Bueno, señoras y señores, de esta manera llegamos al lunes después de este fin de semana, fin de semana intenso. Y lo que nos queda, estamos de resaca electoral, ya lo saben ustedes, ya saben prácticamente todos y todas el resultado de estas elecciones, de estas nuevas elecciones y bueno, cada cual que piense lo que quiera, que deduzca aquello que la mente le dicte. Resultados similares a los de las anteriores elecciones y bueno, vamos a esperar, que es lo que nos toca, no podemos hacer otra cosa los ciudadanos que hemos ejercido ese derecho al voto y que deberíamos de tener la obligación todos, pero no han sido todos los que han ido a votar, por lo tanto no es obligación, debería de ser una obligación todos los ciudadanos votar para decidir quién nos va a gobernar. Pero bueno, eso es actualidad nacional, aunque es conveniente destacarla, nosotros nos vamos a centrar en lo realmente autóctono de Córdoba, aunque también a veces tocamos cosas de fuera de Córdoba, como el caso que vamos a tocar, que son de Córdoba pero han estado fuera y son unos supercampeones y campeonas. Bueno, lo que les quería decir, que sean bienvenidos una semana más, un día más. Hoy también tenemos que hablar a nivel nacional, ya saben ustedes que la selección de España toca jugar hoy, pero bueno, tampoco nos vamos a centrar en ello, simplemente ese comentario. Vamos a comenzar hablando de deporte y con unos deportistas a nivel local, como decía, que han estado fuera y que cada vez que salen fuera tienen que traer una furgoneta porque la traen llena de trofeos, de reconocimientos, de éxitos. Vamos a hablar con componentes del Club Navial y para ello hemos invitado a María Gamito, María muy buenas, entrenadora del Club Navial. Tenemos a Raúl Cañero, nadador y todo un campeón, y a Laura Bernet, también nadadora y toda una campeona. Pues otro fin de semana más de éxito, ¿no? Pues sí, la verdad es que este fin de semana pasado hemos estado en Mairena, en el campeonato de Andalucía Levín, de verano, donde hemos sido sus campeones de Andalucía y los chicos que están aquí han formado parte de ese grupo nutrido, que han sido 33 nadadores los que han ido a ese campeonato. El club que más nadadores ha llevado de Andalucía y la verdad que ha estado bastante bonito porque ha sido una lucha continua contra el equipo campeón que ha sido Mairena de la Jarafe y pues nada, ahí están. Bueno, vamos a romper el hielo con Raúl y Laura. Raúl, contento, ¿no? Sí. Muy contento. Sí, la verdad es que ha sido un campeonato bastante bueno, por mi parte bueno y por la del equipo también, y estamos muy contentos. Y Laura, cuéntame, toda una campeona, ¿no? Sí, ha sido bueno porque a todo el mundo le ha salido bien y estamos muy contentos. Bueno, detrás del éxito ya sabemos que hay un trabajo, un esfuerzo, un sacrificio, eso es importantísimo, si no, no se consigue el éxito. También influye la suerte, pero en este caso esfuerzo, sacrificio y entrenamiento. Entrenamiento, la verdad es que estos niños hacen muchas horas a la semana, dos horas por la tarde, algunos de ellos incluso doblan por la mañana, dos días a la semana, más en la parte del seco, la parte física que es súper importante y ellos lo hacen durante toda la semana y aparte son muy buenos estudiantes. Bueno, eso ante todo, que sean buenos estudiantes, pero también la parte deportiva, que es fundamental hacer deporte desde cuanto más pequeño mejor, como están demostrando estos nadadores. Raúl Cañero, tú eres alevín de tu categoría, tu categoría está comprendida entre los 12, 13 y 14 años, ¿no? Y bueno, cuéntame, te has proclamado, ahí me traes cuatro medallas, cuéntame, ¿qué has conseguido? Sí, bueno, que el viernes quedé campeón en el 4 libre, luego al siguiente día el 100 mariposas, subcampeón y ya el último día el 4 por 100 libre quedamos segundo, con tres compañeros más en un relego y fui segundo en el 100 libre. Es decir, tres platas y un oro. Sí. Eso es un súper contento, como decía antes. Sí. Y Laura, tienes ahí un bronce, que eso sabe a gloria, cuéntame. Pues me quedé el domingo tercera en 200 brasas y los otros días, una de 100 brasas y me hice la mínima de España. Bueno, yo cada vez, porque soy seguidor de vuestro club a través de las redes sociales, cada vez que veo una foto con tantos nadadores y nadadoras y comentando los éxitos que conseguís, la verdad que me siento orgulloso de este club porque yo me considero deportista y sé lo que llega a costar conformar un equipo, participar, organizarlo y eso también, evidentemente, está la parte organizativa por parte vuestra, los entrenadores y demás y del club, ¿no? Es muy difícil también. Cada vez nos exigimos más, la verdad, porque nosotros somos bastante exigentes, los entrenadores que formamos el club, tanto deportivamente como organizativamente, como tú dices. Hay muchos niños y hay que llevarlos, cada uno con sus entrenos, cada uno con sus estudios, con su parte física y todo bien organizado y cada vez nos exigen ellos más a nosotros. Quizás son los nadadores los que nos empujan a los entrenadores a hacerlo lo mejor posible. Bueno, momentos inolvidables, los que estamos viendo, Raúl, Laura, momentos de esfuerzo, al final llega la recompensa y esto es lo que hace que uno siga, ¿no? Es decir, a veces, bueno, no todos consiguen medallas y triunfos, pero sí participar ya es un éxito, ¿no? Es decir, voy a participar, eso yo creo que es importantísimo, ¿no? La verdad es que sí, que tienen su recompensa. Son muchas horas de trabajo que tienen estos chicos, siendo alevines, o sea, dentro de 3, 4, 5 años, pues casi doblan el trabajo porque para mantener este nivel que ellos tienen tienes que trabajar mucho, muchísimo. Bueno, ¿cómo es tu día a día, Raúl? ¿Cuántas horas entrenas y por qué decides meterte a nadador o practicar este deporte, mejor dicho? La verdad es que compaginar los estudios con entrenar y todo eso es bastante duro, pero tú si te organizas bien y lo sacas delante es que es muy bonito este deporte. Es posible organizarse. Muchísimo. Y es posible conseguir el éxito también como estamos haciendo aquí. Y tú también, ¿no, Laura? ¿Tú cómo te organizas? ¿Cuántas horas entrenas diarias? Dos. Dos y tres días en semana una hora más de físico. ¿Le quitas tiempo a tus amigos, a tu familia para entrenar? Sí, claro, te tienes que quitar del móvil y de muchas cosas, pero al final merece la pena. Claro que sí. Bueno, te tienes que quitar del móvil. Esto hace años no existía, ¿no? Yo por eso he dicho lo de los amigos, me estoy quedando antiguo, ¿eh? Bueno, hay que quitarse del móvil y entre otras cosas también llevar una alimentación, que todo eso requiere la práctica de un deporte, si vas a un campeonato, ¿no? Hombre, la verdad es que ellos son alevines y ahora mismo tienen menos control de la dieta, aunque lo tienen. Quizás sean ya categorías superiores donde tú ahí tienes que intentar estar también con ese plan de dieta que llevan los mayores, aunque ellos siempre aprenden, ¿no?, de los mayores y siempre saben lo que tienen que comer, lo que no tienen que comer. Sus padres también, que es difícil de enseñar a un padre que su niño no puede comer chuches durante todos los días y... Bueno, pero eso no es malo, ¿no? ¿Lo lleváis bien lo de las chuches? Sí. Sí, ¿no? Y lo del móvil, pues bueno, tú dices que es impresionante, es impresionante. María, tú eres entrenadora de alevines, solo y exclusivamente de alevines. Sí, bueno, yo toco también otras categorías, pero menos días. Mi principal, el grupo que yo entreno son la categoría alevines. Me decías antes, bueno, que habéis sido uno de los clubes que más participación ha tenido, ¿tantos nadadores tenemos en Córdoba o...? ¿Qué es lo que pasa con el club navial? ¿Atraéis a todo el mundo? Hombre, hay muchos, a ver, hay otros clubes en Córdoba, pero nosotros, pues la verdad que llevamos mucho tiempo con el tema de escuela, tenemos que sacar niños como sea, porque a los niños además les gusta nadar. Ellos han elegido este deporte, que es muy duro este deporte. De pequeño, pues casi que el padre te lleva obligado, ¿no? Tienes que aprender a nadar, tienes que aprender porque ya en la edad de ellos ya tienen que saber lo que es la natación. Ellos empiezan ahora. Yo creo que la categoría alevines es la que empieza ahora a saber lo que es entrenar y lo que va a ser esto de duro durante, hasta que aguante, ¿no? Hasta que su cuerpo aguante y su cabeza y su estudio, está claro. Raúl y Laura, vosotros tenéis claro que la natación era lo que os gustaba o... Contadme un poquito. De pequeño a mí siempre me han gustado más otros deportes, pero ya cuando te vas creciendo ya sabes, ya vas teniendo distintos gustos y está claro que la natación es otro tipo de deporte, que no es lo mismo que estar en un fútbol, que en un campo de fútbol tienes personas con las que estás hablando, no es nadar, estás en una piscina, estás nadando sin hablar con nadie y yo creo que para estar aquí te tiene que gustar este deporte. En tu caso, Laura, ¿te gusta? Es un deporte muy duro, no sé, podrías haber elegido el golf, ¿no? Que es menos duro, ¿no? De pequeña no me gustaba nadar y mi madre me obligaba, pero ahora sí me gusta y me gusta venir a entrenar. Pues agradecida a tu madre, ¿no? Que te obligaba antes y ahora le has cogido el gustillo a la natación y ahora seguro que te dice, ¿ya vas otra vez a nadar? Ahora será al revés, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, pero tú encantada, ¿no? Sí. Bueno, y sobre todo cuando se consiguen éxitos. Cada semana, como decía antes, os sigo y conseguís éxito tras éxito. Hombre, la verdad que no es fácil, pero con esta clase de niños que lo hacen todo fácil, ya te he dicho que los entrenadores nos llevan en volanda los chicos. Pero tú estás con la edad más complicada, la adolescencia... Yo creo que quizás ellos y los infantiles son los que ahí es la clave. Ahí es o dejo de nadar o me pongo a entrenar y estudiar y para sacarlo todo para adelante porque esto es duro y se ocupa muchas horas, ellos lo ocupan dos o tres. Sobre todo aprenden una disciplina que es fundamental para los valores, ¿no? Con esta edad, ¿no? Hay muchos niños que dejan de nadar por los estudios y dejan de nadar y al año siguiente en vez de quedarle una o dos, le quedan seis porque tienen más tiempo, no están acostumbrados a tener el tiempo. Su tiempo que tienen libre es el móvil o en la tele o en los amigos, pero no están acostumbrados. ¿Qué hacen? Pues no estudian o lo dejan todo para el final y al final le quedan más que si estuvieran entrenando, aunque ellos en verdad sacan una notaza. O sea, que son gente de sobresaliente. Laura y Raúl, entre otros, sois el ejemplo de que se puede compaginar, ¿no? Los amigos, el móvil, los estudios, el deporte y no solamente el deporte, ¿no? Los fundamentales son los estudios, evidentemente, ¿no? Pero me gustaría escucharlo de vosotros, que es posible, ¿no, Raúl? Sí, la verdad es que es posible. Claro, cuando tienes la temporada de examen y eso, estás como agobiado, pero yo creo que ir a entrenar te relaja un poco y luego ya llegas y vuelves a estudiar. Yo creo que en vez de estar tirando en el sofá, yo creo que es una buena vía para descansar un poco. Es decir, que el día tiene 24 horas, Laura, y se puede distribuir, ¿no? Sí, lo que tienes que hacer es aprovechar mucho el tiempo y ya, pero se puede compaginar perfectamente. María, comenzar prontito la natación, bueno, en aspecto físico, es muy bueno, ¿no? Muy recomendable. La verdad que sí, allí cada vez la escuela empieza más tempranito. Los chicos van ya con siete años a la escuela. Hay cursos de bebés que empiezan desde un año, que van con los padres, pero eso ahora mismo no es natación, es más recreo y que aprendan a nadar. Pero los chicos de la escuela ya empiezan con seis, siete años a sus competiciones, aunque son locales, son 25 metros, pero ya empieza ahí con el mundillo y también ahí se educa a los chicos y se educa a los padres, lo que es la competición, que es muy diferente a llevar al niño a un curso de natación simplemente. Me decíais que estáis en plena temporada. ¿Qué tenéis sobre el papel a la vista? Pues nosotros ya dentro de tres semanas vamos al Campeonato de España Levín, que es en Madrid. Esto ha sido un campeonato local, ¿no? Sí, este es regional, este ha sido campeonato de Andalucía y ahora ya dentro de tres semanitas vamos a Madrid. Es decir, tanto Raúl como Laura serían campeones de Andalucía en esa modalidad, ¿no? Sí, cada uno en la prueba que... Y nada, en Madrid pues vamos 13 niños también, de los que han ido aquí a este campeonato, se han clasificado para ir al Campeonato de España. Bueno, no olvidemos al resto, como vemos ahí en pantalla, no han conseguido medallas, pero María, Raúl y Laura también son ganadores. Están ahí ya, eso es un éxito. Todos, todos. Piensa que estos niños, aparte de entrenar, tienen que conseguir una mínima para ir a diferentes campeonatos. Es decir, si no consigues un tiempo no puedes ir. No puedes ir, no todo el mundo va. Entonces estos son elegidos. Y dentro de ese grupo hay 13, 14 niños que se han hecho mínimas para ir al Campeonato de España, que es lo más de su categoría. Entonces estamos muy contentos. ¿Cómo es esa convivencia, Raúl y Laura, entre vosotros? Ahí hemos visto que el buen rollito predomina, ¿no? Ante todo, ¿no? Imagino que hay mucho compañerismo, ¿no? Sí, siempre hay compañerismo. Siempre cuando uno lo está pasando mal, entrenando o algo, siempre estás tú para ayudarle, para decirle que venga, que ánimo y que cuando hay gente que trabaja duro durante todo el año y luego al final no consigue esa marca que quiere conseguir, siempre se le da esos ánimos. ¿Y tú, Laura? Pues cuando te está saliendo mal, todo el mundo te apoya y hay un montón de compañerismo. Es decir, que recomendáis, ¿no? Que los que nos vean con cualquier edad, ¿no? Sea la edad, porque la natación no tiene edad, ¿no? Es buena desde que puedes tirarte a la piscina, no sé, con dos años o tres, ¿no? Sí, vamos, ahora mismo con, ya te he dicho antes que con un año ya están los niños metidos en el agua. Con un año ya hay niños nadados. Niños y su papá, claro, su mamá viene acompañada de, pero ya con un año están empezando a nadar. Bueno, por supuesto, la natación es una fuente de salud inmensa, ¿no? Para el cuerpo, a las personas mayores también es muy recomendable practicar la natación. Sí, además como no hay límite de edad ni nada, pues la verdad es que allí en Vista Alegre hay mucha gente nadando a todas horas y de todas las edades. Bueno, campeonato de España a la vista, ¿para qué fecha? Pues la tercera semana, 21, 21 de junio, julio, 21, 22, 23, 24, ese fin de semana, vamos a Madrid y yo creo que hay un buen grupo como para hacer que lo mismo tenemos que venir a verte otra vez. Seguramente, yo encantado. Tanto Raúl y Laura participan, ¿no? Este campeonato, la participación, el campeonato de España. Ellos han tenido durante toda la temporada una serie de competiciones, una serie de pruebas para hacerse las mínimas para ir a ese campeonato, porque ellos no tienen campeonato de invierno, solamente campeonato de España de verano. Bueno, estabais de vacaciones, Raúl, ahora a entrenar muy duro, me imagino, ¿no? Hay doble tiempo para entrenar, ¿no? Aunque el sobreentrenamiento sabemos que tampoco es bueno, ¿no? Todo a su medida, ¿no? ¿Cómo vais a afrontar este tiempo que queda hasta el campeonato? Pues está claro que vamos a estar algo nerviosos, porque es una gran cita por la que estamos trabajando durante todo el año, aunque yo creo que es mejor tener este campeonato en verano, porque vamos a ir más preparados y tenemos más tiempo para descansar, no estamos tan con el instituto, los exámenes y eso. ¿Hay posibilidades, Laura, de conseguir algo en el campeonato de España? Sí, yo, hay que intentar llegar con la mejor forma y entrenar muy fuerte e intentar meterme en finales. ¿A cuánto estamos de días para el campeonato de España, hemos dicho? Tres semanas. Tres semanas, ¿y cómo está el cuerpo físicamente? ¿Queda ese puntito de competición para conseguir algo importante o estáis ya en el punto? Hombre, ahora mismo estamos, la verdad que estamos cansados por la serie de entrenamientos que nos están metiendo, pero ya cuando quede una semana o algo así ya estaremos listos para competir. Bueno, por eso está aquí María, ¿no? Que es la experta, ¿no? Que es la que va a dosificar, ¿no? La verdad es que ahora mismo lo que estamos es cargando otra vez el cuerpo, ¿no? De pilas y de... Yo creo que una semanita antes de irnos al campeonato estaremos finos y la verdad que afrontamos este campeonato con muchas expectativas, ¿no? Raúl es un tío que puede estar ahí en las medallas y Laura, pues, creo que también. Bueno, pues, si se consuma o no, yo os espero aquí cada vez que queráis, pero para mí sería una alegría que vinierais con las medallas de campeón y campeona de España. Sería una alegría para la natación de Córdoba y, bueno, para que siga creciendo, porque Club Navial sigue creciendo, seguís con el éxito semana tras semana y eso es muy bueno. Sí, la verdad que sí. Que estamos ahí luchando y a ver si podemos sacar futuros a Rafa Muñoz y Paula y yo creo que sí, que en nuestras filas todavía hay gente importante. Bueno, también no me gustaría olvidar, se han conseguido más cosas, ¿no? Me hablabas de... Sí, bueno, este fin de semana han estado en el campeonato, los máster, los chicos que... y chicas, ¿no? Que ya no son tan chicos. Han estado en el campeonato de Andalucía máster y, bueno, Belén ha hecho récord de España en 200 estilos. Hablamos de Belén Domenech. Belén Domenech. Y entonces, muy bien, la verdad es que lo han hecho bastante bien. Son gente que le gusta la natación, son... Bueno, yo no sé esta chica dónde va a poner ya tanta medalla, tanto título, ya. Bueno, a ella mientras que le gusta y la verdad es que se lo pasa bien y... porque la natación es un deporte que tienes que disfrutar y que te guste, si no, no lo haces. Por eso es mucho... es muy duro, es muy duro la natación. Bueno, Laura Bernet, medallista, medalla de bronce en esa categoría, categoría alevín. ¿Algo más que añadir al tema? Pues que... es muy... es muy divertido. ¿Tú quieres ser como Rafa Muñoz o como Belén? ¿Tú quieres conseguir tantos títulos y tantas medallas? ¿Lo tienes claro ya a tu edad? ¿Tienes 12, 13 años, no? 13. 13. Y tú sabes ya que tu deporte es la natación y que quieres apostar por ello. Sí. ¿Y tú, Raúl? Está claro que cualquiera que esté en este deporte, o en cualquier deporte que llega a ser un grande, y para eso tienes que estar trabajando cada día, porque si no, no va a llegar a tu destino. Bueno, y teniendo en cuenta que haciendo cábalas para entrenar y un puzle, ¿no? Esto debe de ser un puzle, ¿no? Cada día, ¿no? Para cuadrar a tantos... Hombre, piensa que ahora todo el mundo intentamos entrenar en piscina de 50, porque los campeonatos son todos en piscina de 50, y mover a 230 o 240 niños en piscina descubierta, cuando aquí en Córdoba tampoco es que hay, no hay muchas facilidades para buscar esas piscinas, pues la verdad que creo que el trabajo ahí es un puzle, como tú dices. Entonces, aún así, esta gente, pues ya tenemos nuestro horario puesto, ya tenemos nuestras cositas, pero todavía nos cuesta, cada año nos cuesta más el buscar piscina adecuada. Bueno, pues ojalá en esas instalaciones que necesitáis, y enhorabuena a todo el club, enhorabuena a vosotros que estáis aquí presentes, al resto de compañeros, por este esfuerzo y sacrificio que se hace diariamente, que no se olvide que el deporte es diariamente y requiere sacrificio y esfuerzo continuo. María Gamito, muchísimas gracias. Gracias a ti. Enhorabuena al club. Gracias, gracias. Bueno, pues Club Navial sigue consiguiendo medallas, éxito, títulos, y bueno, estaremos pendientes de esta categoría para ver qué ocurre en esos campeonatos de España que están a la vuelta de la esquina. El Club Navial hoy con nosotros en esta primera parte del programa, vamos a hacer una primera pausa, regresamos enseguida, tenemos más cosas. Hasta ahora. Gracias.